Hola, soy Acapella y hoy les voy a enseñar cómo pronunciar correctamente los nombres de la alta costura. Louis. Walter Van Baderdung. Chris Van Asch. Heider Hackerman. Lanvin. Luis Bouton. Dries Van Noten. Yohi Yamamoto. Kuri. Lugutin. Asedin Alaya. Chiaparelli. Y voy. Y bueno, esto fue Acapella en correcta pronunciación de marcas de alta costura. Ha sido un placer para ustedes saber hoy, gracias a mí, cómo se pronuncian estas marcas. Cultura general. Gracias.